Cordial saludo a comunidad frontineña. Mi nombre es Adriana Restrepo y soy técnica profesional en salud pública. Hago parte del equipo de la Secretaría de Salud. Mi nombre es Paola Aguirre, soy auxiliar de enfermería, también hago parte del equipo de salud pública. Mi nombre es Cristian Camilón Rodríguez, auxiliar de enfermería en el equipo de salud pública. Bueno, durante la contingencia que se ha venido presentando en nuestro municipio, según el reporte del hospital, se han venido aumentando los casos de embarazo. La mayoría de estos embarazos que se han presentado son embarazos no deseados o embarazos accidentales. Esto se debe, según un estudio que se realizó, a que los jóvenes o las personas del municipio no están siendo educadas adecuadamente sobre el tema de la sexualidad. Es importante que a partir de los 5 años vengamos hablando de estos temas con nuestros niños y niñas para que más adelante en su desarrollo o en su crecimiento ellos puedan tomar decisiones aptas para la edad que ya tengan, ¿cierto? Muy importante que desde nuestras casas o nuestras familias hablemos de sexualidad, no como un tema tratándoles de tapar cosas, sino antes educándolos para que ellos puedan tener un desarrollo muy normal en su sexualidad. Estos embarazos por lo general siempre llegan de sorpresa. Para la mayoría es una sorpresa muy negativa, para muy pocos es una sorpresa positiva. Entonces es muy importante que siempre, siempre tengamos a la mano lo que son los métodos de planificación, en este caso el preservativo, para evitar estos embarazos. ¿Cuál es el método más opcional, compañera Paola? Bueno, el método más, el método principal sería el método de barrera, que es el preservativo. La ventaja de este método es que es fácil de usar, es asexible y es ventaja, es que muchas personas son alérgicas al lácter, entonces tienen que comprar cierto tipo de preservativo, también que se puede romper. O sea que con este preservativo tendríamos, por decirlo así, una doble protección, porque te protege de un embarazo y te protege de una enfermedad de transversión sexual. O sea, lo que sí, lo que no hacen nosotros es nuestro método, que solamente vienen del embarazo y no de las transmisiones. ¿Cómo qué enfermedades pueden ser provocadas si no utilizamos el preservativo? Bueno, existen muchas enfermedades de transmisión sexual, me gustaría hablar de cada uno. Empecemos hablando sobre el VPH, que es muy mencionado y en la actualidad muchas de las personas que están siendo contagiadas con este virus. ¿Qué les cuento? VPH es el virus del papiloma humano. Este virus puede ocasionar muchas agravaciones de salud. Por ejemplo, cuando este virus tiene muchos tipos de papiloma, hay más de 200 virus de papiloma y 40 de ellos producen verrugas genitales, en los casos leves. En los casos graves, producen ciertos tipos de cáncer. Cristian, yo te pregunto, antes de que continúes, tengo una duda. ¿Este virus es provocado en hombres y mujeres? Este virus es tanto para hombres y para mujeres. Se desarrolla más en las mujeres. Los hombres somos los transmisores de este tipo de virus. Entonces, ¿qué nos puede ocasionar a las mujeres? A las mujeres pueden ocasionar verrugas a nivel genital. Es grave, es muy grave. Ese virus es grave. En algunos de los casos puede provocar cáncer de coyuterino, cáncer de recto, cáncer de cervix, cáncer de cervix, o sea, todo tipo de cáncer a nivel del sistema. Sí, es importante también acelerar a la comunidad que la única manera para detectar un cáncer de coyuterino es haciéndonos la mitología, ¿cierto? Es súper importante la psicología. Cris, ¿existe algún método para prevenir esta enfermedad aparte de los métodos antiguos 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 antiguos? Entonces, sí previene contra esos tipos de papiloma que son más agresivos, que son el tipo 9 y el tipo 2. Bueno, entonces, muy importante, entonces, lo que decíamos anteriormente, hay que saber la diferencia entre planificación familiar y el método que se utiliza normalmente, que es el preservativo, ¿cierto? Dentro de los métodos de planificación familiar, ¿qué otros métodos podemos obtener en nuestro municipio? Bueno, podemos encontrar el método anticonceptivo oral, que son las pastillas. Estas contienen unas hormonas por dosis, ¿cierto? Entonces, eso se debe ser muy constante y se debe tomar a la misma hora para poder que haga defectos. Bueno, cabe resaltar también que ningún método de planificación es 100% seguro, ¿cierto? Todos los métodos tienen su contra, ¿cierto? Que ningún es 100% seguro. Lo más seguro ya sería la absurdencia. Bueno, en este caso, que le ocurra a uno, que normalmente ocurre, nos ocurre a muchas mujeres, el olvido de las pastillas. Bueno, si se olvida, si se olvida de tomarse una o dos pastillas, se toman inmediatamente que apenas se recuerde, ¿cierto? Pero si han pasado las 12 horas, es mejor seguirlas al otro día y usar preservativo durante los siguientes 7 días, pero como tratar de... Ah, 4, 7. Ah, en la hora correcta. Sí. Sí. Chris, hablemos un poquito del VIH-Sida, ya que en nuestro municipio se presenta mucho a menudo esta enfermedad. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar del VIH-Sida. Entonces, el VIH es el virus de inmunodeficiencia adquirida, que es el que causa el Sida. Entonces, una persona puede tener VIH, pero no puede tener Sida. ¿Qué pasa? Que el VIH es ese virus, ya cuando ese virus ataca el sistema inmunitario, lo debilita, hace que el cuerpo esté vulnerable a que entren ciertas enfermedades, ahí es cuando se dice que la persona tiene Sida. Este virus es altamente contagioso y lo que hace es debilitar tanto el cuerpo para que a uno no lo mata el virus, sino que lo mata otras enfermedades adquiridas, ya que esta enfermedad baja las defensas del cuerpo. Ah, muy bien. O sea, no tenemos los cuerpos de defensas, quedamos abiertos a que cualquier tipo de enfermedades nos ataca el cuerpo y eso nos puede morir. Bueno, entonces, la recomendación pues también que va a resultar muy importante, que no se inyecta a la mano, se negra el preservativo. ¿Qué otro método tenemos en el municipio? Bueno, en el municipio también tenemos la inyección, que está la de un mes y la de tres meses, cada tres meses. Esa es una donde se le inyectan hormonas, la progestina, es apta pues como para la mayoría de personas, igual tenemos que estar informados de cada uno de los métodos para mirar qué nos puede servir, porque como todos los cuerpos no son iguales. Sí, esta es buena porque no interfiere pues como en la relación sexual, pero no tampoco previene las enfermedades. O sea, que tiene su ventaja y su desventaja, como todo el símbolo. Bueno, hablando de otras enfermedades de transmisión sexual, también es muy común en nuestro municipio, que tenemos muchos casos de sífilis. Sí. Entonces, me gustaría hablar un poquito de la sífilis. Esta sífilis que provoca, que nos provoca, también es en hombres y mujeres. Sí, esta sífilis provoca, pues es para ambos sensos, lo que provoca es una única llaga. Esta llaga se adhiere o erupciona principalmente en los órganos sexuales, tanto de hombres como de mujeres. También hay que decirlo que este sífilis puede ser silencioso, muchas veces no provoca síntomas, pero podemos ser transmisores del virus. Bueno, y hay una vacuna como la del BPH para prevenir esa enfermedad también. No, en estos casos de sífilis lo único que se puede hacer es por medio de antiliosis. Bueno, hablando un poquito de las enfermedades, el VIH-Sida no tiene una cura como tal, ¿cierto? Hasta el momento no he encontrado la cura contra el VIH-Sida. Lo que se ha tratado de lograr es bajar un poco la posibilidad de muerte por medio de tratamientos también con antirretrovirables, con antibióticos, con analgésicos. O sea que de las otras enfermedades que hemos venido hablando es posible que necesiten cura. ¿Tienen cura con un tratamiento de antibióticos que no lo veníamos mencionando? Sí, la mayoría tienen cura por medio de un antibiótico y un tratamiento que tiene que ser pues muy, 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 muy duro solamente y muy constante para poder aliviarlo de esta enfermedad. Estos tratamientos supongo que entonces serían en ambas parejas. O sea, si yo tengo mi pareja estable deben de asumir esa responsabilidad de ese tratamiento ambos. Ambos tienen que estar juntos como pareja y llevar el tratamiento adecuado para poder superar esta enfermedad. Bueno, ¿la sífilis también se desarrolla en hombres así tanto en mujeres o solamente es un portador y llamo? Tanto en hombres como en mujeres se desarrollan los síntomas. Pero como le digo, algunos síntomas son silenciosos. Puede que yo tener la enfermedad y no desarrollar el síntoma. Pero al tener relaciones con otra persona, de contagio con aquel virus. Y la otra ponemos así, puede reaccionar ya con síntomas de antibióticos. Bueno, también está el dispositivo intrauterino que es el DIU-OTLATEM que también es un método anticonceptivo que hay acá, que podemos encontrar acá en el municipio. También tiene sus ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas es que usted se lo coloca y ya le dura de 3 a 10 años. O desventajas es que como el cuerpo puede que no lo resista, entonces puede causar muchos cólicos. El ciclo menstrual le puede aumentar, puede ser muy doloroso, entonces también es eso. Sí, eso es como dependiendo del organismo de cada persona. De cada persona. Entonces hay que informarnos bien, como ya lo habíamos dicho, de todos los métodos anticonceptivos para ver cuál es el que el cuerpo se va a dar. Otra de las enfermedades que también me gustaría mencionar es sobre la hepatitis B, que también es una enfermedad de transición sexual. Esta hepatitis B lo que ocasiona es una inflamación y ristación del hígado. También existe una vacuna para evitar que se produzca ese tipo de virus que se le pone a los niños recién nacidos, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Es muy importante también las vacunas al día. Esa enfermedad, ¿qué causa? Esa enfermedad, lo principal ocasiona es una irritación del hígado, inflamación, irritación y es altamente contagiosa, la podemos adquirir por medio de transmisión sexual, también cuando nos hacemos tatuajes en lugares no adecuados, no aptos, cuando compartimos jeringas, cuando digamos las personas que son drogadistas y se aplican inyecciones, cuando la persona tiene tratamientos como de hemodiálisis que diariamente se tiene que estar inyectando o conectando a equipos, puede que entre el virus por todos estos tipos de instrumentos. Bueno Adri, yo le quería preguntar, pues hay muchos mitos sobre eso. ¿Qué posibilidades hay? Pues he escuchado uno que es cuando uno tiene relaciones por primera vez, no se queda en embarazo. Bueno, ese mito es como tú lo dices, es totalmente fácil, es decir, el que dice que en una penetración puede quedar en embarazo. Así sea, la primera vez, o sea, puede estar en embarazo y tú estás agonando y además no puedes quedar en embarazo. Es totalmente pues un mito de que la primera vez no se queda en embarazo, no, es totalmente falso. Sí, hay que informarnos. Y otro de los mitos también que es muy importante, siquiera lo mencionaste, es que durante la lactancia, muchas mujeres, muchas mamás, no planifican por el hecho de que no quedan embarazadas. Entonces también esto permite fallos, o sea, el embarazo se produce por la vacunación y por la vacunación de la mujer. Claro, si la mujer está aburrida, no puede quedar en embarazos fácilmente. Entonces, de cierta manera, la invitación es que utilicen los métodos de planificación y asistan a los controles y los asistan adecuadamente para prevenir estos actos de embarazo que estamos teniendo en el municipio. Cualquier duda o cualquier pregunta, con mucho gusto estamos a la orden. La Secretaría de Salud está disponible, el hospital también está disponible y en las diferentes EPS también están acudiendo mucho a los métodos. En este caso, por lo tanto, se aplica el intranol, se también funciona y también es un método de planificación. Es la invitación en el que acudamos a estos diferentes métodos para prevenir el embarazo y formarnos bien para ver cuál se adapta mejor a nuestro cuerpo. Recuerda que por fin no somos todos. Y entre todos nos cuidamos. Muchas gracias. Muchas gracias.